Tachira, potencia informativa. Y proteger el estado de Tachira, Mérida y Trujillo, cualidades militares que ambos militares tienen para poder soportar, dirigir, mantener con alta moral, con alta ética estos estamentos militares, siempre en defensa, siempre en procura del bienestar colectivo, el bienestar de todo el estado de Tachira. Buenos días, pueblo de Tachira, pueblo de Venezuela. El día de hoy asumo la responsabilidad, la magna responsabilidad de ser el comandante de la zona operativa de defensa integral Tachira. Y siguiendo las órdenes de mi comando superior, continuamos desplegados, cumpliendo todas las misiones en la frontera, en apoyo al órgano superior para la defensa de la economía. Seguimos desplegados en la operación Sentinela, en apoyo a la ofensiva económica, con los equipos fiscalizadores, la fuerza supervisora y más recientemente en despliegue del Plan República para garantizar el derecho a sufragio, para proporcionar seguridad al órgano electoral. Tengan la plena seguridad de que continuaremos cumpliendo esta misión para garantizar la seguridad, para garantizar el desarrollo, para garantizar la defensa, para que el pueblo tachirense siga viviendo o buscando la convivencia en sana paz y pueden desarrollarse de la mejor manera en ausencia o alejando, combatiendo las amenazas que nos presenta esta gran zona fronteriza. Zona operativa de defensa integral Tachira. Valientes soldados venezolanos, a mi mando, descansen. Tachira. Potencia informativa.